Te juro que voy a devolverle la luz a tus ojos, te lo juro. Tu voz, caricia de mi alma, no la escucho más. Tus besos, que roban mi calma, no los tengo más. El viento hoy trae a mi mente las cosas hermosas de ti. Me siento como ave perdida, volando en un cielo gris. Falta la mano de mi ángel, tú mi ángel incondiciona. Y el fruto que dio nuestro amor también necesita de ti. ¿Por qué te vas? ¿Para qué te vas? No lo entiendo, amor. ¿Qué voy a hacer? En medio de la noche y sin tus brazos. ¿Qué voy a hacer? El cuerpo me reclama si no estás. ¿A dónde vas sin mí? Eres la luz que alumbra mi camino. ¿A dónde vas sin mí? La esperanza se hace eterna si no estás. Mi vida, no es justo que te vayas. No me abandones, no, no me dejes a ti. Mi vida, sin ti no sé qué haría. Regresa el tiempo, vuelve otra vez junto a mí. Papito, mira, yo tenía tantas ganas de tener uno. A mí me quedan re bien los líneas, la verdad. Pero mira, ahorita mismo me lo voy a poner porque no es que sí es cierto. Está bien chisla, no es que sí me encantan. Pero espérate, mira, vas a ver cómo... Marichuy, Marichuy, gracias, Marichuy. Gracias. 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 Amén. ¿Qué voy a hacer? En medio de la noche y sin tus brazos. ¿Qué voy a hacer? El cuerpo me reclama si no estás Mi hijita, no es justo que te vayas No me abandones